Música Que en mi canto te intentan calmar tu pena en tu bendito Oh, quebranto que de pena A primavera flor del domingo Oh, 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 oh La luz que va A fuerte brilla Coren la flor Más primorosa De Arcalá De Guadalajara De Arcalá De Guadalajara Miren si la vida Miren si la vida Miren si la vida Cuántos besos, cuántos besos te buscaron. Lo verán, a ver en mi tierra y por busca ahora no encontraron. Ya que el bendito. Oh, oh poema que en tu cáritas ha adivinado. Ay ay ajá, blood a mi lleno, ons so nej, que mi enseñaron. Oh, 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 oh. No tengas pena, ni llores, porque hoy vivo. Estás contigo, que hoy vivo, estás contigo, mi Virgen, mi Virgen de los senores. ¡Gracias!